Apreciada Iglesia de la Misión Centro-Oeste del Perú Este sábado 22 de octubre es un día muy especial Es el Día del Pastor y de las vocaciones misioneras Es el mejor momento para expresar vuestro reconocimiento a los pastores y misioneros que laboran en nuestra Iglesia a tiempo y fuera de tiempo Permíteme leer en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses Capítulo 5, versículos 12 y 13 Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan Tenedlos en mucha estima y amor por causa de su obra A ti, querido Pastor, Maestro y Administrador Consejero y Visitador A ti, querido Pastor, Hombre digno de doble honor Recibe nuestro abrazo en el nombre del Señor ¡Feliz Día del Pastor!